Luis Miguel nació en San Juan, Puerto Rico, el 19 de abril de 1970, es un cantante y productor y es uno de los cantantes más exitosos de la música en español. Ha vendido alrededor de 90 millones de discos en todo el mundo. Ha cantado en múltiples géneros y estilos, incluyendo canciones pop, baladas, boleros, tangos, jazz, big band y mariachi. También es reconocido como el único cantante latino de su generación que no cruzó al mercado anglosajón durante la explosión latina en la década de 1990 y, por el contrario, siguió siendo el artista con mayores ventas en esa década. Comenzó su carrera en 1981, con 11 años, y a los 14 ganó su primer premio Grammy, convirtiéndose en el artista masculino más joven en la historia de la música en recibir dicho galardón. Desde entonces, ha ganado 6 premios Grammy y otros 6 premios Grammy latinos. Además, ha obtenido 14 Billboard Latin Music Awards, 3 World Music Awards, 12 premios Lo Nuestro, 5 premios Spotify, entre muchos otros. En 1991, su álbum Romance se convirtió en uno de los álbumes en español más vendidos de todos los tiempos, con 14 millones de copias. Es el primer artista latino en tener dos álbumes con certificado platino en los Estados Unidos. Su álbum Segundo Romance, de 1994, le valió 35 discos de platino en América Latina. También es reconocido por Billboard como el artista con más éxitos en el top 10 de su lista Hot Latin Songs. Y es el artista latino con mayor recaudación de giras y conciertos, con casi 280 millones de dólares. En México, a principios del año 2000, actúa en el Auditorio Nacional, con más de 225 mil espectadores en total, y es homenajeado con cuatro discos de platino y de oro por su álbum Amarte es un placer. Vuelve a ganar un Bilbo Art y además, tuvo un acuerdo con la agencia William Morris, la gira con más altos ingresos en la historia de un artista de habla hispana. Posteriormente, ganó tres Grammy Latino en septiembre, en su primera entrega. A principios del año 2023 el empresario Carlos Bremer anunció que Luis Miguel realizará una serie de conciertos durante todo el año, su fan tendrán la posibilidad de disfrutar de su actuación en vivo. Gracias por ver el video.